Morina mía, voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman Somos tres en tu cama, tres Morina mía, el cuarto viene después Sigo tus continentes, sois los medios vuelos de mis medios corrientes Sigo contento ahorita Bien, 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 bien Morina mía, siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te compro, más de diez he sentido Y por mi par, sobre darte lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí y un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone mi roboca Me muerde y me despuesa Ahora siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morina gata, me mata, me mata, me remata Vamos pa' el infierno, aunque no sea tardo Sabe bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu toca, me toca, me pone mi roboca Me muerde y me destrota Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena mía, si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea, esto es gloria Y por mi par, te pongo el arte lo que me das Dámelo, dámelo y dámelo bien Un poco así, un poco aquí Pero cuando tu boca me toca, me pone mi roboca Me muerde y me despuesa Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena, canta, me mata, me mata y me remata Vamos pa' el infierno, aunque no sea tardo Sabe bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca, me pone mi roboca Me muerde y me destrota Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Café